Gracias, buenas noches. No voy a hablar como teórico, ni voy a hablar como un ensayista acerca de lo que debe de ser la poesía. Voy a hablar desde el aspecto estrictamente personal. A partir de ahí, lo que yo podría decir es que en mí la necesidad de decir surge a partir de la crisis de mi persona desde mi adolescencia o antes de mi adolescencia, la necesidad de explicarme el mundo y la necesidad de explicar el conflicto de mi persona y el conflicto de mi persona contra el mundo y contra mi familia, contra mi entorno, la necesidad de explicarme a mí mismo lo que soy y por qué soy y la necesidad de explicarme mi realidad y por qué es de esa forma mi realidad, tanto a partir de lo familiar, de lo social, como del país incluso, del mundo y la época en la que vivo. No creo ser el primero ni creo descubrir el hilo negro, o sea, creo que durante toda la historia del arte y las diferentes expresiones artísticas que ha tenido, creo que esa ha sido la parte fundamental de la expresión artística, tratar de explicarse el artista a sí mismo y explicar su mundo, su realidad, su tiempo. Para empezar y para no ocupar mucho tiempo, pues es brevemente lo que yo podría decir al respecto.